Muy buenas chicos, estamos aquí en otra partida más y venimos con Irelia y nos vamos a enfrentar a nada más y nada menos que a Echo, ese personaje que está tan OP Pero bueno, a ver que tal sale la partida, ¿no? De momento vamos comentando, tenemos enfrente a Echo, como os he dicho En la jungla tenemos a un Shaco, por lo tanto, cuidado con pushear la línea Y en medio tenemos un Veigar, destructor de APs, y abajo a Miss Fortune y a Thresh Me alegro de que sea Miss Fortune porque va a ser un objetivo bastante fácil de focusear, pero bueno, a ver que tal sale la partidita Como veis ya lo comentan por ahí, somos puros leitas y que habrá que esperar Y nada, preocupado frente al enfrentamiento, por cierto, mirad la skin esta que no la había comentado Supongo que todos la habéis visto, ¿no? Tiene detalles chulos como la coleta y tal Lo que pasa que por contrapartida pues le han quitado el culo, lo cual me parece un crimen para Irelia Le han puesto las hojas estas y como veis no se le ve el culo, fijaos Esto es, pues eso, un reportarrito de manual, ¿no? Y nada más, lo que comentaba, el enfrentamiento contra el cabrón de Echo es bastante complicado Creo que es un personaje que está súper OP, hacía tiempo que no había un personaje tan OP Vamos a pulear esto un poco Básicamente porque tiene en la pasiva, cada tercer ataque hace daño mágico Hace un bonus de daño mágico, vendría a ser un poco como la pasiva de Vayne Exceptuando que no hace daño verdadero, hace daño mágico Y que por contrapartida, eso sí, los stacks se van dejando Con Vayne, por ejemplo, cuando pegas dos golpes y cambias de objetivo Se borra ese tercer golpe en el minion o en el campeón En el caso de Echo, no Echo puede meter una Q en toda la oleada y carga a todos con dos básicos Y el siguiente básico que le pega, cada uno de los minions que le ha dado la Q Va a contar como tercer básico y le va a hacer daño extra, ¿no? Entonces, tiene una oleada de... tiene una limpieza de oleadas muy fuerte Es un personaje, pues eso, con la pasiva hace eso Aparte del slow de la Q Te da más velocidad para correr Tienes un stun con la W con mucho rango Stun slow, por así decirlo Ojo que con el dash y se me revienta Aparte de darte un escudo, ese mismo stun No sé, es en plan... tiene demasiadas cosas cada skill, ¿no? La E no solo es un dash, sino que es doble Porque haces un dash y luego... Haces un gap closer, ¿sabes? O sea, es brutal Y por último, el ultimate, que es el ultimate que más escala del juego Hace... escala uno... Un 100%, 105% creo que era que escala ese En brutal, o sea, no tiene sentido Y aparte de hacer todo ese daño Te devuelve vida Lo cual es en plan... Yo cuando salió el personaje pensaba que solo devolvería vida el ultimate No entiendo por qué hace daño Pero bueno, no sé, es un personaje que creo que tiene demasiado daño en todas las habilidades Y además... Pues eso Está muy OP, ¿no? Tiene demasiadas utilidades Pero bueno, es lo que hay Y hay que buscar maneras de contrarrearlo, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado Para los que no digan que está OP Como podéis ver, es un personaje que hace más daño en los ataques físicos Que un campeón de daño físico, ¿no? Por lo tanto... Ya me diréis, ¿no? No puede ser que un personaje con objetos mágicos Haga más daño en un tradeo cuerpo a cuerpo A una Irelia, como podéis estar viendo Pero bueno, es lo que hay Y no nos vamos a quejar Vamos a dejar de hablar de Echo Y vamos a hablar un poco del matchup Como veis, empecé con la Q Básicamente para... Para farmear todo aquello que se me quede lejos Tiene mejores Lee que yo Por lo tanto, tengo que ir con mucho cuidado Y voy a ir a farmear todo lo que pueda En este caso estoy fallando como un gilipollas Pero bueno, es lo que hay A veces pasa, ¿no? ¡Wep! Aquí está Shaco, ¿eh? Habéis visto el... El destello ese que sale, ¿no? Cuando se pone invisible A lo mejor está aquí Nada, se había ido Sal, sal... Habéis visto el escudo que se le ha puesto a Echo, ¿no? O sea, no solo metes el stun Sino que se te pone un escudo que lo flipas En plan, venga ya ¿Qué más? Este tío está muerto Ah, me tengo que ir, ¿eh? Si no estuviese esa caja Lo mato Porque no tiene maná Pero con la caja me comen Bueno, tenemos Blue Lo cual no está mal, ¿no? Bueno, ha gastado Flash Es lo que hay Joder, qué intenso, ¿no? No, te metan bajo torre Bueno, está muerto Uy, eh Gasta Flash Lo pilló Pues se muere Vladimir ¡Oh! Pues no se muere Vladimir Joder Hemos salido ganando totalmente En este... En esta... En esta jugada, ¿eh? Vamos He sacado un Blue Hemos matado a uno Luego Vladimir ha escapado No sé Ha salido muy bien Vámonos para base Y vamos a por el brillo A ver si le podemos calentar un poco a... A Capitán Echo, ¿no? Mr. Echo No sé si veía Sloth Pero había un personaje muy chulo De un Niga Que se llamaba así Mira el Veigar este Rengar Espabila Este está muertísimo O sea, acaba de... No, amigo No te vas a ir Acaba de meterse un Overstain Mira, se está arrepintiendo Hasta luego Ahí está Segunda kill De puta madre Bueno, tengo dos kills Pero aún así Os lo digo Sin miedo a equivocarme Me va a costar Hacerme un uno contra uno Para Echo Sobre todo a nivel 6 Pero bueno Para que veáis un poco La injusticia del campeón Podemos matarlo ahora, ¿eh? Mira eso Venga, me pongo un escudo Te meto un stun Que dura dos segundos Venga, casi nada Venga Qué absurdo Bueno, nosotros a lo nuestro A farmear y ya está, ¿no? Además la hitbox de la Q Es bastante amplia Hay veces que estás en los bordes O te sales por poco Y aún así te golpea Es muy bruta Tiene nivel 6 Es que es una putada Porque en el uno contra uno Tened mucho cuidado, ¿eh? Con el ultimate En el uno contra uno Lo tienes que matar dos veces, tío Es que es absurdo Y además Te hace un montón de daño Con el ultimate Entonces Ya que tienes que matarlo dos veces ¿Qué cojones haces? Metiéndole un montón de daño Bueno, un montón de daño no La skill de más daño Del puto juego O sea ¿Qué me estáis contando? No tiene sentido Además es instantánea Que no se puede dogear Prácticamente No sé Me parece absurdo, tío Es que tiene No sé Tiene buen split push Tiene limpieza Tiene todo, tío Es un personaje Que da puto asco Me lo he comprado Para... No me gusta Ya sabéis que a mí Si no me entran por el ojo Si físicamente no me gusta No me gusta usarlo, ¿no? Pero lo he usado Y es muy divertido No lo usaré mucho Porque por lo que os acabo de decir Me pasa eso y ya está, ¿no? Soy así de raro Soy especialito No Cago en la puta Estoy farmeando mal En esta partida Bajo torre Y eso que tengo Bastante práctica Pero no sé Estoy un poco... Como no conozco mucho Lo he usado una vez En una custom A Echo Y no lo conozco mucho Pues estoy muy pendiente Del movimiento del personaje Y estoy faileando Bastante bajo torre Precisamente por esto Porque estoy muy inseguro Jugando esta línea De todos modos He sacado dos kills Lo cual pues me va a ayudar, ¿no? Ya lo veis Que estoy... Estoy bien de oro y tal Así que tampoco pasa nada Si hemos perdido esos minions Venga, tira una Q Y limpias con un básico Cada minion Ya está, no hay más No hay más Vamos a pillar un poco De defensa mágica Esto me los hago, ¿eh? O sea, si no está Echo aquí Me los hago tranquilamente Con Irelia es muy difícil Que fallen minions, ¿eh? A no ser que pase Lo que ha pasado Que estoy ahí con la presión Y tal Pero estando así solo Es imposible fallar O sea No tiene más Este muchacho Se ha ido de aquí Así que que tengan cuidado Por ahí abajo Me gusta mucho la skin, ¿eh? Al principio no me gustaba Este tema Pero luego la vi en game Y tal Y... No sé Vi un par de partidas Con gente jugándola Para ver cómo se movía Y más Me ha gustado Ya está No tiene más Me pasa mucho Hijo de puta Me ha negado ahí Ese minion Claramente ¿No? Lo habéis visto Que si me he quedado A farmear eso Me he pegado O sea Me he pegado Una hostia Que lo flipo Es que no Es que no, tío No Mira el doble dash Venga Y además mirad La hostia que me ha dado O sea ¿Os parece normal Que con un básico maga Ese daño? No No puede Hacer eso un mago Y además el doble dash ¿Sabes? Que te pilla En plan ¿Estás en cuenca? Pues venga Yo estoy en Los Ángeles Pego una E Y te hago un gap closer Vamos a ir regenerando la vida rápido Porque si no me mata No tiene puto sentido Le saco dos niveles Gente Mirad lo que tiene Tiene un brillo como yo ¿Sabes? Que no es que tenga aquí el tío Un ítem de la hostia De escalada de daño mágico Tiene un puto brillo Igual que yo Y ya está Y yo tengo defensa Y me destroza Y le llevo dos kills de ventaja Y en farm A lo mejor me saca diez O por ahí ¿Sabes? No tiene sentido Punto No hay más Si me dices que a lo mejor Llego arriba Un puto blitz ¿No? Estoy haciendo algo que no Viene con el meta Entonces Pues me callo la puta boca ¿No? Pero es que lleva una puta Irelia ¿Sabes? Que hago daño verdadero Tengo un stun Y tengo un huevo de daño No 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 Que asco Por Dios Se escapa Tiene muchísima movilidad Es que no tío Es que me cabrea Me cabrea que sea un personaje Tan injusto Porque Estamos hablando De un juego competitivo Y hacer estas cosas Desestabiliza muchísimo El juego Aunque pueda Banearlo ¿No? Pero es que Hay tantos personajes Que hay que banear ya Venga Tomad por el culo Gilipollas Ahí lo ha dado bien Ah Vladimir Vladimir ya está en su Vladimir no Perdón Veiga ya sabéis como va Cuando llega a nivel 6 Te mete una R Y te hace medio matchup ¿No? Entonces Otro personaje súper injusto Y que no tiene mucho sentido Por suerte no es muy popular Pero vamos Difícil es no ganar una midlane Cuando llevas un Veiga ¿No? Así de claro Cuando llega el late Metes una R Y matas a A la de carry O al mid ¿No? No tiene más Ay que fresquita está la agüita Te hace un calor Que no veas He pegado ahí un buche de agua Que Me ha sabido a gloria Bueno llevamos 72 minions Deberíamos llevar más Sí Deberíamos llevar cerca de 100 Pero bueno El bueno del Vix Que por cierto Antes Bueno antes Vosotros habréis visto la partida O ayer o antes de ayer Hemos estado grabando juntos Pero ahora ya me apetecía comentar Porque a mí me gusta más Subir partidas comentadas Ojo Que salía Estoy muerto ¿Eh? ¡Vamos! ¡Uy! Me he salvado por nada La que salía en un segundo Creía que estábamos ahí Solo contra Estaba solo la acción De 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 Beigar y tal Y luego no veas Hemos empezado a aparecer Por todos lados Por cierto Hemos salido perdiendo Totalmente ese Ese trade La de mi es que está Un poco por atrás Hago la leche Este es su momento O sea Nosotros vamos a tener El late Pero el mid Es totalmente suyo O sea El momento en el que Beigar puede empezar A deletear a la gente Echo que está Súper fuerte Y tal No sé Este es un momento Venga 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 ¿Qué es esto tío? Me cago en la puta Uh ¿He visto ahí a alguien? Si no viene alguien pronto Me piro Venga Vámonos Porque me va a matar El Chaco Uno Hace mucho daño también El Chaco Hay que tener cuidado Joder Encima Me están ahí Agobiando Bueno Sabes lo que tienen que hacer Bueno Vein está feca Por cierto Lo cual Me cago en la puta Supongo que habrá Es suscriptor Supongo que habrá tenido Problemas de conexión O lo que sea Así que no pasa nada Tampoco ¿No? Pero joder Cuando está grabando Y pasan estas cosas Toca la moral un poco Es que el mid laner Tiene muy poco nivel Bueno Todos nos hemos quedado Por detrás de nivel Pero no Por lo general El mid laner Siempre suele estar Un nivel Por delante Y voy a llegar yo A nivel 10 ¿No? Él debería estar Al 11 Al 11 casi Por el tema De que te den Los blues Que te den Bueno Eres el personaje Que más Que farmea antes Porque llegan A la línea antes Y demás Uh Gracias a Dios Estaba ese minion ahí Bueno pues Sin Vayne Poco vamos a poder hacer Me cago en la puta La partida Estaba súper interesante Pero fijaos Acaban de tirar Dos torres Y si no vienen breves Esto está perdido Ya De todas formas Fijaos que voy 3-0 No voy mal de far Más o menos A la par que eco Y el tío Me sigue ganando Que no No tiene más No tiene maná Vamos a poner un poco De visión Y ya está A ver si conseguimos Matar a este tío Tiene poco maná Le falta un poco Bueno Iba a decir Le falta vida Pero es que le mete una R Y ya está La tiene llena Bueno no Porque es Te vuelve Hace 5 minutos Pero bueno Básicamente Meterá la R Y lo dejará Como hasta ahora Pero bueno Parece que se ha pirado Vamos a pushar esto Y ya está Ahora creo que no se atreve A pelearse Bueno Ha venido Vayne Menos mal Putada Porque nos han ganado Demasiado Diría yo Quizá a lo mejor Es demasiado tarde Porque nos han conseguido Muchísima presión En el mapa Pero bueno A ver si podemos arreglarlo Ese dragón Que se van a sacar ahora también Se me ha reiniciado El ordenador ¿Veis? Es lo que hay Cuando pasan estas cosas Pues No pasa nada ¿No? No hay más Es una putada Pero bueno La partida está intensa Lo que pasa Que se están dominando dragones Ahora han pillado Un montón de De presión en mid Además El mid laner Está pasándolo mal Porque creo que tiene Mucho más nivel Que él Veo que no me necesitáis Para nada Estamos en la auténtica Mierda Estamos en la mierda Chaval ¿Por qué te quedas? Se ha quedado Rengar A pelear Con Y ha aparecido ahí Y siente la madre La avaricia Rompió el saco ¿No? El otro día Me equivoqué En un dicho Y Me mezclé dos Me lo dijo No me acuerdo ahora De tu nombre Pero bueno Un saludo para ti Si estás viendo este vídeo Sabrás que eres tú Así que eso Un saludo Y sí Me reí bastante Cuando me dijiste eso Porque es que No había caído En lo que había dicho Coño Por cierto Partidón que se hizo Juni Con Echo A pesar de que esté muy fuerte Pero aún así El tío Es que es un puto máquina Macho Menudo crack Además tiene una gracia innata No os peleéis tío Que estamos claramente Por detrás Vayne está un poco Por detrás también No va a salir bien Ese tradeo Bueno vamos a tirar TP Venga va Pillamos a estos dos Pero venid Oh que vendida Me acaban de hacer Chaval O sea Estaban los dos ahí Para pillarlos Tengo flash Pero Vale no se atreven Menos mal Porque podíamos haber matado A la DC y a Echo fácilmente No sé que han hecho Venga ha gastado el stun Perfecto Esta teamfight O sea El ADC y el botlane Lo han hecho fatal O sea Han llegado súper tarde Tío Serrengan no tenía que morir Para nada De hecho Podríamos haber matado Justo con mi teleport A los otros dos Y Ya está Pero bueno Me han dejado vendido ahí Que menos mal que no me han matado Pero madre mía Lo que comentaba No deberían haber hecho teamfight Aunque ha salido bien al final Porque Tanto Vayne como Vladimir Están súper por atrás Vayne porque se ha quedado AFK Por el problema ese Y Vladimir porque no está jugando bien Vladimir no está haciendo casi nada de daño En las teamfights Pero vamos Prácticamente Nada No está Y el Veigar lo tiene en la mierda ¿No? Cada vez que se le acerca Pimba Iba a decir Mira Al menos he sacado alguna kill ¿No? Para fedearme más Pero no He sacado una existencia Lo cual Me extraña Porque Creía que habíamos Hecho Matados Ah no Se ha escapado Fresh No sé Venga Que me estás Que me estás contando Es que Es que Que me estás contando Tío Me cago en mi puta vida Que cosa más injusta Tío Bueno Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Me cago en la puta No me esperaba A ir al Veigar No tengo todavía Para esto No es normal Tío O sea Joder A Vladimir Va a 0-3 Y Es que no hace casi daño Fijaos ahí A la copia de Shaco No le ha hecho nada Y le ha hecho La E La Q Y el ultimate Habéis visto El daño Que le ha hecho Con la E O sea Ahí lo que ha hecho O sea Tenía por lo menos 25% Es que no 25% De vida Tenía más o menos Vladimir ahí Y le ha metido Una E Y se la ha quitado De golpe No tío O sea Es Ya me parece OP Lo del doble dash Porque hace un dash Y luego hace Un gas closer Directo al personaje O sea No se puede cancelar Te pilla así o sí Y te da una hostia Pero es que además De ser doble Es que te pega Ese hostión Tío No O sea No No tiene sentido No tiene puto sentido Como si ahora Mi E Aparte de Stunear O meter slow Me da un escudo De la hostia Mi Q Antes de hacer El golpe Tiene un dash más ¿Sabes? Para hacerlo doble No sé Es que no tío Y mi R Hace el triple de daño ¿Sabes? Pues no No tiene sentido No tendría sentido ¿No gente? Es que me quiero pegar Uno para uno Pero es que me da miedo Mira eso Mira Me ha quitado media vida Con la Q Pero vamos a ver Hijo puta Pero Pero que ha sido SKS Ha sido descarado Tío Puto Vix Me lo había hecho ¿Sabes? Y llega Y la hace Plap Ha sido como Saltar por el aire Y meterle un capón ¿No? En plan Vete a tomar por culo El maldito desgraciado Luego Ya le pondré las pilas Vamos a ir a por estos Dale dale Tradead 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 Que tenéis torre Antes de que Es que tenían que tradear Antes de que tiraran La torre Está muerta Bueno Está muerta Me quería llevarla a kill Yo por eso he flasheado Pero bueno Así un poco Egoísta de mi parte Bueno Igualmente hemos sacado kill Perfecto Ese flash sobraba Pero Por si acaso No lo mataba Vladimir Pero bueno Perfecto El KS Que me ha metido El tío Es que ha sido legendario Vamos a ayudar Recar No No tenías que haber metido Ulti Solo con la presencia A veces tener en cuenta Mucha gente Cuando va a ayudar Se mete a sacos En plan Si voy a ayudar Me meto a pelear No Ahí con yo aparecer Ellos se han acojonado Se han ido para atrás Ya está Se acabó ¿Qué está pasando aquí? Panchaco Anda que mete poco Me mata Me mata Que cabrón Le ha faltado un básico Yo iba con media vida Pues es normal Tenía que tener más cuidado Ahí a Vayne No sé que ha pasado Pero la han matado En plena En nuestra jungla ¿Sabes? No sé que ha pasado Porque no lo he visto En pantalla Pero algo ha pasado Pero bueno Supongo que con el stun Y el doble dash Pues me imagino Lo que habrá pasado No tiene más Como no metamos presión En líneas Esto se nos va No tenemos dragón Todavía Si le damos El tercer dragón Ya van a empezar Con la velocidad Y va a ser muy complicado Ganarles De hecho Creo que va a ser Una partida Bastante complicada De ganar Básicamente porque Nuestro mid laner No está haciendo Nada de daño Entonces Se está notando Muchísimo En las teamfights Ojo Que está este aquí Tío Los teníamos rodeados No sé por qué Se han ido para atrás Aquí No se escapa Esta Tengo la Q A tomar por culo Ala Una triple bien rica Bueno Ya me lo estoy marcando No hay más La verdad Aquí Lelia me encanta Le tengo bastante manejo Es el personaje que mejor manejo Probablemente ahora mismo Bueno Básicamente porque Nidalee está floja Ya sabéis que mi main Es Nidalee Nidalee A D Top No A P Aunque bueno Ahora mismo conviene más Vámonos Ahí teníamos que habernos ido Tío No sé por qué Bainsaf Y el otro se han metido A ver Podríamos haber matado Uno Probablemente Podríamos haber sacado algo Pero Si nos íbamos Espérate que al final Voy a morir yo también A la mierda Menuda cagada Vale Uno cuadro de Shaco Menuda cagada Es que vamos a ver Si hacemos pings de retirada Se retira uno Entonces si uno entra Sale tal Empiezas a hacer cosas raras Empiezas a pensar Que coño hago Sabes No es fácil decidir En esos momentos Entonces Pues ha pasado Lo que acaba de pasar Que hemos hecho el puto ridículo Y no hay más Que yo voy fed Pero ya habéis visto Que Shaco va super fed También Shaco Antes estábamos en Oh Bueno Al menos ha sacado una muerte Va a morir Pero con honor Pues lo que os decía Antes tenía media vida Y Shaco me ha hecho en uno para uno ¿No? Shaco está super fed Por lo tanto Y que os voy a decir de eco Entonces Íbamos a morir Tío Habíamos hecho buena teamfight Nos vamos para atrás Recuperamos presión Y ya está Hay que saber Cómo moverse Después de un resultado Una teamfight Cómo reaccionar En plan Ahora ya hemos hecho esto Pues vamos a sacar Algo positivo No tiene sentido Hacer una teamfight Solo por kills Hay que intentar siempre Hacer una teamfight En función a lo que va a pasar después Vamos a hacer esto Para conseguir el dragón Vamos a hacer esto Porque luego Si sacamos a este De la pelea Podemos sacar esta torre O podemos sacar No se cuantos ¿No? Entonces Ahí lo que teníamos que hacer Era Denegarles La teamfight Salir ganando Y recuperar presión Y lo que ha pasado Es que hemos seguido Por lo que ha pasado Nos han matado a todos Y nos han presionado Más aún ¿No? Entonces No tiene sentido Ojo con el stun Vale, ya está Te tengo, amigo Está muerto, eh ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Hijo puta! La puta linterna de Thresh Tío Qué buena que es Bueno, bien hecho por Thresh Ahí Ha estado muy atento A pesar de que Le había hecho Ay, las roturas Bueno, ahora sí que lo matamos Qué bueno el ulti de Rengar Ahí que nos da la visión En Shaco, eh Ahí está Perfecto Ahora deberíamos recuperar presión Y sacar la torre de Mid Pero ya que todavía No la hemos sacado Minuto 30, tío Y ni la de Bot ¡Calla! Es que no me ha sacado Nada más que la torre de arriba Hay que sacar este dragón Vamos a intentar sacar Mid y Bot Está Rengar aquí abajo Con Rengar podemos tirar la torre rápido Tenemos 2.000 pavos, eh Bueno, hemos tirado Mid Que es lo que queríamos Y ahora vamos a tirar esto Así que perfecto Y si nos hacemos el dragón ahora Ya va a ser redondo Lo que pasa es que yo no tengo mana Y no tengo teleport Pero bueno Es que tenemos que sacar objetivos Sea como sea, ¿sabes? Debemos rushearlo rápido Y ya está No, Vladimir Venga, ahí Ah, vienen todos Deberíamos haberlo rusheado Ahí hemos estado torpes Sacad lo que está saco ahí O sea, no le peguéis Que me confundo con Con mis verbos ¡Uf! Me he estuneado Tiene la mierda Venga, ahí Te regeneras toda la vida Claro que sí En fin Este dragón es suyo Yo tengo que ir a defender la base No tenemos torre Este dragón es suyo Aunque yo creo que No los podemos cargar Vale, no tiene ulti ya Yo debería irme Porque me van a matar Voy a defender Yo creo que entre ellos Tres se los pueden cargar Ojo Ojo porque Echo No tiene ulti Está a mitad de vida Shaco está a mitad de vida Y el otro es tres Entonces se los pueden cargar Sí o sí Pero no se están atreviendo Están tres contra una Miss Fortune Y un tres ¿Por qué no los cargáis? Y saca el dragón Nada, ya ha venido Veigal Lo han hecho fatal, tío O sea, a ver Lo han intentado, ¿no? Pero En el momento que han matado a Shaco Se meten ahí Matan a los otros dos Y dragón para nosotros No sé por qué han dudado tanto Por lo tanto lo han hecho mal, ché No pasa nada tampoco A todo el mundo hace cosas mal A veces, ¿no? Incluso yo Que soy prácticamente un dios De League of Legends A veces cometo algún Ligero error Dios mío Qué flipado está No sé qué A comerme la polla He dejado de gilipolleces Que parecéis Algunos Algunos Parecéis más tontos A veces Un poco de humor Nada, han hecho lo que han podido O sea, les ha estado bien Se podía haber conseguido, ¿eh? De todas formas Jugábamos con la presión en base Jugábamos con muchas cosas a la vez Entonces Son momentos de tensión Son momentos complicados Pero bueno, la partida A pesar de que creo que la vamos a perder Está de puta madre O sea, está siendo súper intensa What the fuck, tío No, tío O sea, esos flashes En una partida como esta Te cuestan luego una teamfight O te cuestan algo Todos los que estéis viendo este vídeo Y estéis suscritos al canal de Beats Por favor Desuscribíos ahora mismo No voy a negar Que cuando me han atrapado Ese gancho Me he hecho caca Ha sido en plan Vale, estoy muerto Nada, no tenemos No, no quieren Mi equipo está un poco aconjonado Estaba Thresh solo ahí Con la linterna como mucho Se unía a uno Pero no daba tiempo de matarlo Es que están separados Deberíamos cazarlos ¿Sabes? Ahora ya se han juntado Vamos a tener que dar este inhibidor Me parece a mí Vamos a comprar esta mierda Y Vix está muertísimo O sea, la han pillado ahí por atrás No sé qué estaría haciendo Es lo que hay Han cogido mucha ventaja Cuando se ha ido Vayne La team fallece Y luego han pushado muy bien Y han cogido mucha presión Han pillado a los dragones Entonces han sacado mucha ventaja Y Está costando Por no decir que Va a ser imposible Bueno, aquí nadie contesta Así que No tiene la E este Vamos a intentar A ver si hay que cometer Su stun Y luego entramos Vamos, vamos Que Blimear se queda súper atrás En la team falle Ha metido bien ahí El ultimate y tal Ha pegado dos hostias Pero luego se ha quedado muy ¡Oh! Venga, venga, venga Venga, venga Esto no Es que no Va a morir Van a morir los dos Pero así no Ridículo Ridículo Debería ser en todo caso Bueno, aparte de hacer menos daño Con el escalado Debería ser como la W de Aatrox O bien la usas para curarte O bien la usas para dar ¿No? El elegirlo De esa misma forma Y ya está Pero es que las dos cosas a la vez Me parece una cosa tan cheta, tío Como va Si es que va a 3-9 Tiene el Zhonya, ¿sabes? Tiene otro objeto de penetración Y el robo de vida Pero ninguno de esos objetos son O sea, que todavía no empieza a despuntar ¿No? Por así decirlo Y eso es un problema Porque es el único daño mágico que tenemos Y se está notando un montón Además que Vladimir suele ser Muy destructor en teamfight Por el tema del ulti Y la E en zona, ¿no? Pero si os fijáis Siempre está peleando desde atrás Entonces solo le da un objetivo Entonces está Haciendo mucho menos daño Del que debería Vladimir es un personaje Además teniendo el Zhonya Que tienes que ir a saco Te metes, metes toda la mierda Que te peguen todo lo que quieras Tienes el charco Tienes el Zhonya Vas a poder hacer un montón de daño Antes de morir Sí o sí Y este chico está jugando a Como si fuese una de carry ¿No? Está muy por atrás Está pegando lo poco que puede Al que se acerca Y está jugando a darle a un objetivo ¿No? Precisamente lo bueno que tiene Vladimir con el Zhonya Y con la piscina Que aunque mueras Haces un daño brutal Entonces es worth No tiene más Se van a hacer el Nashor Tengo teleport Pero yo solo No me voy a tirar Porque voy a morir Y van a llegar a base Y van a ganar Ya está Entonces Lo que hay Bueno pues La partida está molando mucho No voy a engañar A mí me está gustando Pero está Inclinada a su favor Por cierto Yana Que se llama Jace la cena Nombre extraño Por cierto Antes Bueno antes La última partida Que jugamos Estoy muerto Estoy muerto Y esto es partida Estamos en la mierda Fijaos O sea Están enteros todos Nadie ha pegado ¿Sabes? No sé qué ha pasado Yo he intentado pegar Ahí todo lo que he podido Pero va Me han hecho el foco Me han destrozado Bueno es lo que hay Espero que os haya gustado La partida Lo digo Porque esto está Está acabado así o sí Solo queda vivo Vix Quedaba vivo Queda vivo Bueno se va Se va a librar Por los pelos Pero ya está Están ahí En las puertas De nuestra base Espero que os haya gustado A mí me ha gustado mucho Me he divertido bastante Me ha salido muy buena partida Tengo que decirlo también Aunque acabo de cometer Un fallo ahí Que nos ha dado Pues eso La partida Por así decirlo No hemos perdido Por ese fallo realmente Defiende A lo mejor si defendía Alargábamos esto Otro team Pero ya estaba La cosa muy complicada ¿No? Pues eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Gente Un saludo A ver si lo mato Hijo puta Ven aquí Buena Chicos Nos vemos Chao Chao Victoria Victoria y punto Hehehe Hehehe Gracias.